El PRI no tiene grandes posibilidades de ganar. El PRI en Quintana Roo está devastado completamente y sus dirigentes, tanto estatal como nacional, se han encargado de darle golpes bajos a los posibles triunfadores en una contienda. Isla Mujeres tenía todo, Juan Carrillo para ganar, todo tenía. Pero negocia a Lito, igual también, pero ya no con Morena, sino ahora en Quintana Roo, con los operadores y el líder máximo del Partido Acción Nacional, negocian Isla Mujeres. Y es así como sacan completamente de la jugada la posibilidad de que Juan Carrillo Soberanis dejara a un sucesor. Porque es el único municipio en todo Quintana Roo que el PRI tenía como bastión. El único. Y deciden de plano quedarse sin esa cuota y entregársela. ¿Al PAM? O sea, obviamente no es raro. Candi Ayuso sabemos que es gente muy afina a Carlos Joaquín. Te acordarás que cuando fue diputada, recién entró Carlos Joaquín a la gubernatura, se hizo la enferma para que el Congreso tuviera mayoría el Partido Acción Nacional y el PRD. Y sabemos perfectamente que no tiene ni la menor oposición al gobierno del Partido Acción Nacional ni a ningún gobierno del PRD. Es decir, se ha mantenido completamente burocrática la posición, la estafeta del PRI estatal. Y todo indica que ella fue la intermediaria entre el líder moral del PAN en Quintana Roo y Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, para que se negociara Isla Mujeres y entonces se le quitara toda la posibilidad al PRI en Isla Mujeres de mantener ese municipio que era la única cuota fuerte realmente.